¡Uh! ¡Buenos a todos! ¡Todos! ¡Todos! Yo me llamo Matthew Para desajugar este juego ¡Ja! ¡Que! ¡Que! Tenemos que enrollar lo cierto ¿Enrollar? Sí Ahí donde... También me la puedo comer Lo primero Vamos, vamos Vamos No Ok, esto es raro Pero tenemos que ver Vamos a entrar con la policía Con eso Ahí está No, no encuentro nada ¡Un otro se lo vive! ¡Ahhh! ¡Tenemos otro! No encuentro nada Oh, esta. ¡Cacate, mi amor! ¡Hí, no hay silencio! ¡Es que es 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 que es. Y ahí, 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 ay, ay, que frío, ¿no es? ¡Ey! No pongas el lado del ojo. No me lo pondría a creer. ¡Eresita! ¡No! No, no importa. No importa estar contigo. Si la me mata, si la me mata. Pero no un corazoncito malo que mi piel. Si hay un diamantito. Imagínate. Loro. ¿Dónde hay diamantito? ¿Dónde hay diamantito? ¿Dónde hay diamantito? ¿Dónde hay diamantito? Si que había diamantito, pero no hay. ¡Uoja! A beber mi chuyu. A beber mi chuyu. No tengo un diamantito. ¡Uy! Salió de control. zu *** crisp. Ñ a beber mi택. ¡Ela me mata! 1, 2, 3, 3! deux, 3, ένα. P-D, una. ¡Qué, qué, 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 qué? y aquí viene el Damantito. Uy. no lo mates no lo mates ¡Aquí está,ieron! Si, ¿lisó? ¡Se maté! ¡Lol! ¡Se maté! ¡Se maté! Acabo de matarlo Acabo... ¡Toma eso! ¡Toma eso! Ya vamos a seguir yo te platico Yo no me gano jamás ¡Sí genial! ¡Genial! 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 Ah, ¿por qué me lo tiras? Me lo tiras Voy a abrirlo Voy a abrir todo Voy a utilizarlo Ah, no quiero un baño Sí, la abrí Ah, no quiero un baño Sí, la abrí Ay, no Toma Gracias Ah, no ¡Suscríbete! 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 Ah, que te dé mi trasero. Eh, quiero algo, quiero algo, quiero algo. ¿Y esto? ¿Y esto? Esto es dulce. ¿Qué? Oh, yo quería esa papadita. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!